Aquí está el Getano de Galicia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué andamos? Limpiando el cochito, el Megane, el Coupé, el Bárbolas. Estamos aquí. Para que quede nuevo, carayos. Si no se me arregluenza llevarlo así, de las chicas. Capotable. Entonces, hay que limpiarlo, carayos. Coche viejo, pero está bien cuidado. Tiene 22 años. 22 años, del año 2000. Es del año 2000. Tiene 22 años. Es lo que hay, amigo. Esto es una bomba, como suena, ¿eh? Esto es una bomba. Tiene que limpiarlo un poco. Hace tiempo que no lo ando con él. Andé hoy un poco por ahí. Y ya andé porque había mucha agua y servir. Y ahora está a 30. Pero yo voy a 140. Buenas. Y ya andé. Gitano de Galicia. Gitano de Galicia. Han tufrado mucho. Tufrado. Se ve que entró la epidemia. No perdió a ningún lado. Ahora vamos a darle al corte. Vamos a darle al corte. Aquí está. 2000. 26 válvulas. Bueno, este lo rompió. Lo rompí yo para limpiar el motor. Lo limpie todo. Ahí está. No miento. 2000. 16 válvulas. 2000. Pon ahí la letra. Mira. 2000. 16. Llantas F1. Le puse. Esto... Esto... Esto es una bomba, chaval. Me ahogo ya. Esto suena... Suena igual que el crío. Venga. Compartid este video. Gitano de Galicia. Están tufriando mucho ahora. Le adoran a las mujeres. Todo el que me adoran.